Nos desplazamos hasta la provincia de Gansu, en el noroeste de China, donde se está llevando a cabo la restauración de un vehículo real que data del periodo de los reinos compatientes, hace cerca de 2.400 años. CCDB ha viajado hasta la región para mostrarles el delicado trabajo que están realizando los conservadores para devolver el esplendor original a esta pieza. Descubierto en las ruinas de Ma Jianyuan, en la provincia de Gansu, este fabuloso carruaje es considerado como el primer vehículo de lujo de la antigua China. Su restauración ha sido todo un reto para sus responsables, que han tenido que combinar las técnicas originales con el diseño moderno y la modelización digital. La parte de madera del carro se ha podrido y ha desaparecido. Esto ha dificultado mucho las tareas de restauración. Basándonos en la información que poseíamos y gracias a deducciones y conclusiones lógicas, al final obtuvimos un resultado científico. Esta es la primera vez que se ha usado tecnología de diseño industrial en este tipo de restauraciones. En la antigüedad, el carruaje fue utilizado por los Xi Rong, que vivían en las zonas periféricas de Hua Xia, durante la época de los reinos combatientes. En la actualidad, este se encuentra en el Museo del Mausoleo del Emperador Qin Shi Huang. CCTV, en español.